Un nuevo hecho sacude al general en retiro del ejército, Jorge Horacio Romero Pinzón. En las últimas horas, la Fiscalía le impuso medida de extinción de dominio a una de sus propiedades ubicada en un condominio de la ciudad de Cali. Según las investigaciones, al parecer, el general adquirió el inmueble con dineros que recibió por el presunto direccionamiento ilegal de contratos, mientras fue comandante de la Cuarta Brigada en Medellín entre 2015 y 2017. Se estima que el mismo habría sido adquirido con dineros producto de actos de corrupción en los que supuestamente incurrió el oficial en 2016 y 2017. Las investigaciones dan cuenta de que el exoficial habría recibido dádivas por la adjudicación de varios contratos o convenios para cubrir diversas necesidades de las instalaciones o mantenimiento de los vehículos militares. El militar presuntamente aprovechó su posición para direccionar la manera como debían escogerse los contratistas que le suministrarían provisiones a la guarnición militar. El inmueble que está avaluado en mil millones de pesos fue ocupado por el ente investigador y entregado para su administración a la Sociedad de Activos Especiales. Cabe recordar que Romero Pinzón está en juicio desde diciembre de 2019 por presuntos actos de corrupción y estuvo preso en un batallón militar en 2020 por los mismos hechos.